¡Sí! ¡Oh, my God! ¡What?! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Me pegó! ¡Esto es muy real! Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo GameFace Y, chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a PJ Pugapilar, a Bonsobunny, a MommyLonglegs y KiliWili en la vida real Pero, chicos, estamos obviamente con Rhea, así que vamos a reaccionar ¡Rhea, ¿cómo estás? ¡Hola, Pato Pele! Estoy muy contenta de estar aquí Y ya estoy en mi sillita lista para reaccionar, porque sabes que me encanta Poppy Playtime ¡Sí! ¡Claro! ¡Gracias por invitarme! ¡Qué emoción! Ya ves, Rhea, entonces, chicos, esto va a estar emocionante, se tienen que quedar, vayan por sus palomitas Y vamos a comenzar con estas reacciones en la vida real ¡Oh, my God! ¡Qué miedo! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Es Plague! ¡Wow! ¡Y todo eso es grande! ¡Oh, Bonsobunny! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, player! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Qué miedo, amigos! ¡Imagínense que ustedes están ahí! ¡Qué terrorífico! ¿Por qué este Bonsobunny da miedo? Sí, 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 sí ¡No! ¡Van a jugar! ¡Van a jugar! ¡Es momento de jugar! ¡Es momento de jugar! ¡Van a jugar, chicos! ¡Oh, my God! ¡Ya está jugando! Está fácil, pero más fácil ¿Tú puedes hacer esta parte real en el capítulo 2? ¡Pasa fácil! La verdad es que sí me costó trabajar al principio Cuesta bastante trabajo, la verdad, también, coincido Esto es la vida real ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh, my God! ¡Ahí viene! ¡No me va a comer! 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 ¿Está peleando contra él? ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡¿Qué?! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Le pegó! ¡Eso es muy real! ¡It'll be fun! ¡Qué! ¡Oh, my God! ¡Se está persigiendo! ¡Yo sigo que sí se lo va a comer! ¡Sí, sí, sí! Yo también pienso que se lo va a comer Amigos, se lo va a comer ¡Oh, my God! ¡Apareció por atrás! ¡Apareció por atrás! ¡Qué miedo! ¡No puede ser! ¡Eso me asustó más que cuando me estreñó! ¡La verdad fue terrorífico! ¡Qué terrorífico! ¡Qué terrorífico! ¡B-b-b-b-b! ¿Qué le hacían en ese momento? ¡Oh! ¡No, no, no sé! ¡No sé! ¡Me, me! ¡Mira! ¡Lo está hablando! Lo está distrayendo, creo! ¡No sé! ¡Ya en ese momento! ¡Me pongo a llorar! ¡No! ¡Mira, Réa! ¡Ya se lo va! ¡Ya se lo va! ¡Sí! ¡Porque lo piso engañar! No, que miedo Corre, corre Otra vez longa, yo ¿Quieres engañar? Oh, no ¿Quieres engañar de nuevo? ¿Quieres engañar de nuevo? Ya se enojó Ya se enojó ¡Zape! ¡Le di un zape! ¡Ay, qué miedo! Oye, pero se ve muy bien Mucho huele a la vida real, ¿no? ¡Tú confinas! La vida real es increíble Pero es que estaría muy bien Bastante miedo ¡Oh, Dios mío! Mira, va a llorar, va a llorar, va a llorar Como yo lo haría ¡No! 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 Oh, Dios mío ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! ¿Es lo que pasó antes antes? ¿Y si no? ¡Sí! ¡Exacto! Eso pasó antes de que llegara la papa ¡No! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Pero! A ver, ¿a quién se le ocurre entregar una pizza O entregar eso en una tienda abandonada? ¡Let's play! ¡Y esas horas! ¡Mira, mira, 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 hoogie, hoogie! ¡Espera! ¿Por qué ese hobbie tenía solo dos ojos y el lupo tenía cuatro ojos? ¡Oye, sí es cierto! ¡Párala, he's away! ¡Sí es cierto! El otro tenía cuatro ojos, ¿ya? El hoogie, hoogie. ¡Sí! ¡Míralo, míralo! ¡Oye, Wuggy! ¡Oye, Wuggy, Wuggy, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieren? ¡Ayuda! ¡Huggy, Wuggy, and I have been discussing which of us is the cutest toy of the world! ¡Estamos pensando si ya lo estamos a nadie! ¡No puede ser! ¡Qué terrorífico! ¡Qué miedo! ¡¿Es que hasta se mueve bien raro, ya viste?! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Crees que lo maté? ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Pero no lo vamos a hacer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo también he pegado lo mismo! ¡Vamos! ¡Wow! Posiblemente solo quiere... ¡Mira! ¡Ahí está de nuevo! ¡El de cuatro ojos! ¡Ahí está! ¡Cállate! ¡Se los pegó! ¡Se los pegó! ¡Claro! ¡¿Qué miedo es esto de Frank? ¡Cállate! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Está muy cerca de él! ¡Qué miedo! ¡I have something else! ¡Es cierto! ¡Ay, no, amigos! ¡Si yo no voy a hacer la vida real! ¡No, no, no! ¡No me desmayo en la verdad! ¡Les dañé a todas mis sardinas! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, mamá! ¡Ay, no! ¡Es demasiado terrorífico! ¡Aparte los dientes! ¡Ya viste cómo los tienen! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Hasta un amigo mío lo tiene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo van a comer! ¡Se lo van a comer! ¡Se lo van a comer! ¡Se cayó! ¡Se estafó! ¡Se estafó! ¡Oh, my God! ¡No voy a ir! ¡Corre! 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 ¡No, amigo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre como si fueras a la suberta! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Las risas! ¿Escuchaste? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Cuaki! ¡Cuaki! ¡Lo mató! ¡Le mató! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué miedo, amigos! ¡Qué miedo! ¡No cuesta el Roni! ¡Oh! 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 ¡Ahora estás contando una historia de PJ! ¡De PJ! ¡Oh, Dios mío! ¿También va a salir en la vida real? ¡Dómenla! ¡Creo ese! ¡Sería esto para que se terminó! ¡Sí! Nunca me había imaginado a PJ en la vida real, chicos. ¿PJ? ¡PJ! ¡El perrito! ¡El perrito que estaba ahí era PJ! ¡Se llamaba así! ¡No! ¡Ay, pobrecito! ¡Estás muy triste! ¡No! ¡No! ¡Es PJ! ¡Lo convirtieron! ¡Sí! ¡Le sirve! ¡Digo, ni merda! ¡No! ¡Ni de broma! ¡Ni de broma, dice! ¡Es que no saben qué es su casa! ¡Ajá! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Aparte, si tú lo vieras así afuera de tu casa, ¿lo dejarías entrar, Rhea? ¡Yo llamó a la policía a los bomberos y a la Guardia Nacional! ¡Da bastante miedo! ¡Sí! ¡No! ¡Se consiguió otro! ¡No! ¡Y mira! ¡Lo está viendo PJ! ¡No! ¡No cambió! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué le pega?! ¡No! 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 ¡Es que no saben! ¡No entienden que en realidad sí es su perrito! ¡No! ¡Pero no importa! ¡No! ¡No! ¡No lo está tratando bien y no le está haciendo nada malo! ¡No! ¡No tiene por qué pegarle! ¡Triste! ¡Quizá por eso se hizo malo! ¡Sí! ¡Yo también quiero lo mismo! ¡Miren, amigos! ¡Qué lindo! ¡Su camita! ¡Su camita! ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, amigos! ¿Qué les pareció PJ? ¡Eh! AJ! ¡A mí me gusta! ¡Es mi personaje favorito del capítulo 2 de Puppy Playtime! ¡Sí! ¡Esto puede ser! ¡Nyaa! ¡Nyaa!